Música Esta organización de la sociedad civil reconoce que en jornada electoral son alrededor de 15 los delitos que se presentan habitualmente. Delitos de compra y venta de votos y el delito de voto fraudulento. Este delito se sigue presentando tristemente en el país, que se presenta cuando personas que no están habilitadas para votar, por ejemplo, menores de edad o personas de la fuerza pública, sin embargo, van y votan o personas que votan, por ejemplo, dos veces. Estas conductas negativas podrían recibir penas de hasta nueve años de prisión. La Fiscalía General de la Nación ha dispuesto la participación de 7.065 servidores que harán presencia en 772 municipios de mayor riesgo de fraude electoral. No olvide que si usted es víctima de algún delito electoral, puede reportarlo directamente en la página www.pilasconelvoto.com, antes, durante o después de ejercer su voto. ¡Gracias!